En mi peor tormenta Me he sentido solo Aturdido y perdido Es como el silencio Se ha convertido en mi amigo Y en momentos que no creo que estás Tú me recuerdas que Aquí estoy contigo Aunque no me ves yo nunca me he ido Me he encontrado en tu momento de felicidad De dificultad Y aquí estoy contigo Aunque no me ves yo nunca me he ido En tu peor momento he sido tu abrigo Tu consuelo, tu mejor amigo Aquí estoy contigo En la tempestad me dices que me amas Que nunca me rindas Que por mí distra vida para darme la salida Y en todo momento en ti confiaré Porque mis lágrimas han de caer en la palma de tu mano Y si hoy tengo esperanza Y puedo reír es porque me has amado Aquí estoy contigo Aunque no me ves yo nunca me he ido Y te he encontrado en tu momento de felicidad Y de dificultad Y doy mi vida por ti Aquí estoy contigo Aunque no me ves yo nunca me he ido En tu peor momento he sido tu abrigo Tu consuelo, tu mejor amigo Aquí estoy contigo Es que son tantas veces Que las fuerzas a mí no me dan Perdido y sin rumbo yo Pero me recuerdas Que la cruz me hiciste la tempestad Para que yo pueda elevarme Por encima de la adversidad Si tu gracia es suficiente Y aunque todos me abandonen Ella siempre está presente Me recuerdan los momentos de dificultad Es que soy elegido, perdonado Y en que sin los manos estoy Aquí estoy contigo Aunque no me ves yo nunca me he ido Me he encontrado en tu momento de felicidad Y doy mi vida por ti Aquí estoy contigo Aunque no me ves yo nunca me he ido En tu peor momento he sido tu abrigo Tu consuelo, tu mejor amigo Aquí estoy contigo Aquí estoy contigo Aquí estoy contigo ¡Gracias! ¡Gracias!